Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Gabriela Munguía Minacata. Estoy en el Departamento de Desarrollo de Habilidades en Urgencias. Estoy encargada como jefa del departamento. El día de hoy vamos a platicar acerca de la prevención del accidente cerebrovascular. Esta es una enfermedad que causa muchos estragos en los pacientes y sus secuelas son muy importantes. Entonces nosotros debemos de saber cómo detectarla y sobre todo cómo prevenirla. Las primeras manifestaciones del paciente cuando puede tener este problema es que va a tener de una manera súbita alguna alteración neurológica como el dolor de cabeza muy intenso, que se entuma alguna parte de su cuerpo, que sienta pérdida de la conciencia o parálisis de alguna extremidad. Estos son los primeros síntomas o signos que el paciente puede detectar. Entonces, es muy importante que ustedes, al primer dato de esta manifestación, puedan llamar al sistema de emergencias. Existe una escala, la escala de Cincinnati, del cual nosotros podemos detectar rápidamente si el paciente tiene posibilidades de tener este problema. La primera manifestación de esta escala es, le pedimos al paciente que sonría y hay que observar si su comisora labial tiene alguna desviación. Le pedimos después al paciente que levante los brazos y si uno de ellos baja, pues es otra manifestación de que hay algún problema neurológico. Y el otro es pedir al paciente que hable o diga algún refrán. Entonces, estas tres formas de investigar si el paciente tiene posibilidades de tener este evento vascular, nos permite tomar las precauciones y llevarlo al hospital para que pueda ser atendido. El accidente cerebrovascular es causado principalmente por la oclusión de las arterias del cerebro. La causa principal es la hipertensión arterial y, como tal, deberemos de prevenirla. Si usted conoce que es hipertenso o si es diabético o si fuma o si tiene sedentarismo, es muy importante que cambie esos hábitos y, sobre todo, que ingiera sus medicamentos a tiempo. Hay factores que no podemos prevenirlos, como es la edad, como el ser personas del sexo masculino y hay aquellos padecimientos que podemos prevenirlos y este es uno de ellos. Entonces, la recomendación es evite fumar, tome sus medicamentos para la hipertensión arterial. Si usted es diabético, no lo deje y, sobre todo, camine por lo menos una media hora diaria. Si usted también está enfermar, te asegúrese de que un niño quede todo detrás de su interés. Número 7,5 millones de muertos. Háble de los muertos para la hipertensión arterial. Permanente de testa de su interés o activa. Gracias por ver el video.